de la noche con 15 minutos y hace precisamente unos minutos la Secretaría del Bienestar ha dado a conocer que el día de mañana todavía va a haber jornada de vacunación. Hombre, ya amplían el rango, hombre, seguimos con los de 40 y más y los de 40 no han querido vacunarse y luego nos preguntan que si los de 50 pueden, que si los de 60 tienen como 3, 4 jornadas anteriores, ya con esta si no me equivoco es la quinta ocasión en que se está convocando a los de 40 años y más es decir, aquellas personas de 50, 60, 70, 80, 90, 100 años que no hayan acudido a colocarse su tercera dosis en las últimas jornadas requisito indispensable llévese su solicitud de refuerzo impresa generada en la página de mi vacuna, llévese su certificado de vacunación o comprobante de segunda dosis aplicada hace cuatro meses o más llévese su pluma y por supuesto el lugar, ahí aparece en su pantalla va a ser el hospital general ubicado en el centro metropolitano no espere por favor a que pasen los días y póngase su vacuna así sea de cancino no espere no espere no espere no espere no espere no espere